Desaparecer entre sus brazos, para ser alga, llédala de sombras, o que das en los pliegues de su tiempo, ansia en la nada, desaparecer, sin más, desaparecer. Aquel verano aprendí, de la historia contada, su escasa relación con la sensación vivida, que deja de ser un hecho inmediatamente después de suceder. La fabulación es lo único que destila la inconsistente memoria y, como la mariposa, está sometida a una metamorfosis permanente. Agua